Entonces tenemos que el Do se forma con la primera y la tercera y la quinta nota de la escala porque la escala de Do, mirando acá la octava, la escala es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y acá se repite de nuevo Oh, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si etc. Entonces para tener el Do tengo la primera, la tercera y la quinta y lo mismo ocurre con cada una de las siguientes notas para cuando las formamos en acordes por ejemplo ahora hay una cosa que hay que distinguir que entre la primera y la segunda hay una separación que es esta negra que está entre estas dos blancas entre la segunda y la tercera también está esta negrita que sería una seminota pero entre la tercera y la cuarta acá no hay nada la tercera es Mi de Do, Do, Re, Mi entre Mi y Fa no hay nada entre Fa y Sol pues hay una hay una seminota que es el Fa sostenido o Sol bemol ahora que después vamos a hablar sobre eso está también la nota La que también existe una seminota entre Sol y La entre La y Si también existe esta seminota pero entre Si y Do ocurre lo mismo que entre Mi y Fa que no existe nada entre ellas no le separa nada pero Si es una nota la que se... una nota separada de la otra son diferentes Si, Do y volvemos a Do entonces tenemos el Do, Mi, Sol ahí tenemos el Do mayor pero también tenemos que avanzar a aprender otro acorde vamos a aprender los acordes básicos el Re entonces pasamos a Re partimos con Re y recordemos que de la primera a la segunda hay una separación segunda a tercera hay una separación en el Re tiene que ocurrir lo mismo de primera a segunda hay una separación y entre la segunda y la tercera tiene que haber una separación entonces la tercera de Re es Fa sostenido y esta es la separación que hay entre ellas y entre la tercera y la cuarta no hay nada entonces venimos a Sol y seguimos entre la cuarta y la quinta hay una separación la quinta y la sexta también la sexta y la séptima también y la séptima y la octava y volvemos a Re igual que en el caso de Si Do acá es Do sostenido Re entonces tenemos que la primera la tercera y la quinta que es Re Fa y La perdón Re Fa sostenido y La ahora que cosas son los sostenidos por ejemplo Do tiene un sostenido que es esta negrita de acá la que está inmediatamente apegada a la que va hacia la derecha o sea que sube Do Do sostenido Re Re sostenido Mi no hay Mi sostenido hay Fa 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 sostenido Sol Sol sostenido La La sostenido Si no hay Si sostenido Do ahora hay Do sostenido pero no hay Do bemol no hay Do bemol sino hay Si pero de Si Si tiene Si bemol La La bemol Sol Sol bemol Fa Mi Mi bemol Re Re bemol y Do entonces ya pasamos a la nota Re tenemos el mismo fenómeno la misma fórmula para todos los demás acordes se forma con la primera la tercera y la quinta y acordemos que en la primera y la segunda hay una separación entre la nota siempre hay una nota intermedia entre la segunda y la tercera también hay una nota intermedia pero en la tercera y la cuarta no hay nada siempre se va a dar esa ley entre la cuarta y la quinta hay una nota intermedia entonces vamos a pensar en Mi ahora tenemos Do Re Mi vamos a hacer un acorde con la nota de Mi notas son cada una de las de las teclas cada uno de los sonidos Do Re Mi Sol no Do Re Mi Fa Sol La Si Do cada una de estas independientes sueltas solitarias son notas pero cuando usted junta tres o dos o tres o más notas entonces que tengan que tener una relación bajo una bajo una digamos una fórmula que se trabaja pues se va a llamar acorde porque están aunque son diferentes se van a poner de acuerdo y por eso se llama acorde porque viene de la palabra acuerdo y viene de la palabra armonía en la vida también la armonía es estar de acuerdo entonces cuando ahora pasamos a Mi vamos a hacer lo mismo entre Mi entre la primera de Mi y la segunda de Mi tiene que haber una nota intermedia entonces esta va a ser la intermedia la 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 próxima la inmediata entonces esta es la segunda segunda de Mi y entre la segunda y la tercera de Mi también tiene que haber una nota intermedia va a ser esta entre la tercera y la cuarta no hay nada entonces va a ser esta entre la cuarta y la quinta si hay entre la quinta y la sexta también hay entre la sexta y la séptima también y entre la séptima y la octava entonces esta es la escala de Mi ok entonces acá tengo la primera segunda tercera y quinta acá tengo la yo mismo estoy filmando si no tocaría con las dos manos en este momento lo mismo ocurre con Fa Fa entonces la primera la segunda la tercera porque tiene intermedia entre la primera y la segunda entre la segunda y la tercera el Fa es parecido al Do que toca puras blancas y después vamos a hablar de las inversiones entonces esto es Fa ok tenemos Fa acá ahora vamos a Sol Sol primera segunda tercera vamos a hacer primera tercera cuarta y quinta tenemos Sol Si Re y lo mismo con La primera segunda tercera tercera cuarta y quinta en Si pasa lo mismo primera segunda tercera cuarta y quinta ahí tenemos y llegamos de nuevo a Do vamos a dejarlo hasta ahí y mañana continuamos con otra clase más acerca de los acordes mayores y de los acordes menores gracias hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver